Bueno mi gente, bienvenidos a este corto, bueno primer avance cortico, escaso 9 segundos que nos da de la prueba de mujeres semifinal y bueno como les decía ayer, o bueno como decían ayer Andrea Cerna, solo se clasifica una y bueno los siguientes puestos, el 2 y el tercer puesto se irán a repechaje, obviamente la cuarta saldrá delimida, que yo creo que es más que obvio ¿no? y mirándolo de esa forma harían, o bueno serían dos de beta, una de omega y una de gamma ¿no? faltaría la de alfa ¿no? lamentablemente pues no llegó una de alfa ¿no? bueno pues Juli, pero Juli se fue más por beta, vamos a ver un poquito brevemente lo del avance la que ocupe el primer lugar va directo a la final, la última será inmediatamente eliminada bueno mi gente, hoy, hoy habrá desafío, pensé que no iba a haber desafío porque hoy es festivo en Colombia, 20 de julio, día de la independencia y bueno pensé que por ser festivo lo iban a pasar para el día viernes, pero no, hoy va a haber desafío eso sí, no va a empezar a las 8, va a ser a las 8 y media, va a empezar y como les digo, bueno hoy sería repechaje, bueno la clasificación de las mujeres, la primera mañana sería repechaje de los hombres, el lunes repechaje de mujeres y pues el martes sería ya la gran final ¿no? que sería en el voz a muerte ¿no? mucha gente está diciendo que si va a ser por votación, no, por votación no es por votación se va a dar el participante favorito, esto incluye a todos los participantes desde el primero eliminado, bueno hasta el que salga o la que salga hoy mejor dicho no va a ser por votación así que no se confundan, lo de la votación es para elegir su participante favorito pero se va a definir por prueba el martes los ganadores, el hombre y la mujer por lo pronto denme en sus comentarios que va a ser la que salga, bueno yo creo que es más que obvio y como les dije, yo creo que hasta aquí llegó Sara ¿no? pero bueno, sorpresas te da la vida la verdad te da sorpresas, no olviden suscribirse y pendientes del segundo avance